oración a san miguel arcángel 23 de abril en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas oh gloriosísimo san miguel arcángel príncipe caudillo de los ejércitos celestiales custodio y defensor de las almas guarda de la iglesia vencedor terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales humildemente te rogamos te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza que tu favor nos ampare tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del señor que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida especialmente en el trance de la muerte para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti libres de toda culpa ante la divina majestad amén san miguel arcángel ruega por nosotros así sea para que la oración de san miguel llegue a más hermanos dele me gusta deje un comentario y comparta gracias